Miren las campañas, en radio, en televisión, los periódicos, nunca se había visto. Ojalá y no entre por aquí, salga por acá. Pero estamos hablando que los ataques al presidente no se daban en la prensa de México desde hace 110 años. Y si no es cierto lo que estoy diciendo, que me desmientan. Desde la época del presidente Madel, no se atacaba tanto a un presidente. Todos los medios, 98% de los medios, en contra. Hay periódicos en donde todos los artículos, las caricaturas, programas de radio, todos. Y era antes la radio la campeona de la libertad. Claro, existen las radios comunitarias y hay otras radios. Pero las cadenas, a ver, recuérdame cuáles son las cadenas en donde están los comentaristas más famosos. Radio Fórmula, MBS, todas. ¿Cómo se llama la W? Radiópolis. Vean quiénes son los conductores. Todos en contra. Afortunadamente, pues la gente ya no les cree. Hay más conciencia. No se deja la gente manipular. ¡Adiós! 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 Gracias.